¿Qué es el Monumento a la Biblia? Estamos hoy celebrando en todo el mundo este día que para nosotros es muy relevante y hoy se ha hecho algo histórico, estamos inaugurando el Monumento a la Biblia el cual evoca los principios de las verdades bíblicas que nos impidan como cristianos. Así que felices están acá presentes pastores que representan todos los consejos pastorales de los cristianos evangélicos, lo cual es muy valioso también. Así que celebramos esta iniciativa y nos pone muy felices el haber podido hacerlo con el acompañamiento y el apoyo de toda la municipalidad. La municipalidad acompañando esta celebración y conmemoración de 500 años de la reforma pero como decíamos todos y coincidíamos todos con un denominador común, no importa qué nos diferencia sino qué nos está uniendo y la unión que tenemos hoy o los denominadores comunes son luchar contra los flagelos que tiene nuestra ciudad, nuestra sociedad, nuestra provincia, que son la droga, el alcoholismo, la desintegración de la familia, la falta de valores. Así que creo que con esos denominadores comunes nuestras diferencias lo que van a hacer es potenciar las fuerzas que logramos tener en forma individual para poder atacar los flagelos que tiene nuestra ciudad y nuestra provincia. Gracias. 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 Gracias.